tener al mejor negociante de trato, de hecho, porque imagínate abrir ese 26 y darte cuenta que tenés un peso. Estamos con Federico y con Patricia, muchas gracias por recibirnos acá en Plaza de Manga. Bueno, el gusto es nuestro, bienvenidos acá a nuestra cancha de entrenamiento, donde las águilas todos los viernes a las 14 horas se reúnen para hacer un poquito de rugby, hacer amigos, compartir y formar esto que ya casi es un club. Hoy es la excepción, pero nosotros queríamos venir a conocer y por supuesto queríamos también ver parte del entrenamiento de los chicos, pero lo que más me intriga Federico es, contame cómo fue la recepción en la escuela el otro día, en la 119 de las piedras, cuando llegaste y estaban ahí tus pichones felicitándote, agradeciéndote. 119 piedras blancas. Bueno, mirá, la repercusión fue gigante, nunca pensamos que iba a haber tantas devoluciones, ya sea de los niños, las familias, también del ambiente del rugby, muchas comunicaciones, felicitaciones. La verdad que fue una oportunidad única porque pudimos presentarles al Uruguay nuestra propuesta que tenemos desde 2018 y la verdad que ya se han abierto varias puertas para poder seguir creciendo en el proyecto. ¿Con el dinero recaudado qué es lo que quieren alcanzar? Bueno, con el dinero recaudado lo que queremos es comprar algunos materiales que nos faltan, sobre todo escudos y bolsas, porque bueno, precisamente para mejorar la práctica del tacle, también ya tenemos las camisetas, que hubo una donación de la barra de Cupra, a los cuales agradecemos muchísimo, ya hace unos días atrás, por eso están tan bien vestidos los chicos. Y bueno, también parte del dinero lo vamos a usar para los transportes del 2020, porque la idea es seguir creciendo y poder empezar ya a jugar y a divertirnos con amigos de otras escuelas, de otros colegios, de clubes, porque para seguir creciendo tenemos que aprender y juntarnos con otros chicos que también jueguen al rugby. Acá estamos viendo parte del entrenamiento. ¿Cuántos chicos pertenecen al equipo? Buenos días. Aproximadamente son 15 niños por escuela, quizás 17, porque están insumiendo, porque bueno, está muy bueno el proyecto y entre ellos tienen muchas ganas de participar. Nos reunimos todos los viernes en el horario de 2 a 4 de la tarde y bueno, los gurus están súper copados con todo lo que estamos logrando. Es un proyecto de convivencia que tenemos entre 3 escuelas, la escuela 119 de piedras blancas, la escuela 230 de manga y la escuela 308 locataria de manga. Así que bueno, estamos muy contentos y felices de poder ver que las cosas que ellos hacen son importantes y que es posible alcanzar todo lo que ellos quieran, que eso es algo que trabajamos mucho. Y aparte transmite muchos valores este deporte. Les quiero decir que les trajimos un par de regalos que acá los llenamos. Ahora les voy a estar mostrando de qué se tratan estos cheques, pero trajimos dos marcas que los van a estar acompañando. Kick Off, que ahí ya tienen un poquito de cosas que ya me contaban que eran amigos de ustedes. Y también un año de productos Rexona para los chicos. Así que súper lindo que el programa tenga este alcance, que las historias conmuevan de esta manera para que las marcas se sumen también a colaborar. Porque más allá de que vos hayas hecho un muy buen negocio, dejame que te lo repita, porque pasar de un peso a 48 mil es un excelente negocio. También agradecer que se suman estas marcas para acompañarlos a ustedes en este camino tan lindo y en este proyecto que se nota que entusiasma mucho a los chicos de por acá. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un saludo enorme a la barra de Kick Off, a Nacho y a Victoria, que bueno, acompañaron mucho también, sobre todo con la gestión de las camisetas, que fue un logro muy importante, que los niños tengan sus colores. También en este momento quiero mandar saludos a Zapo Lemes, un referente en el rugby uruguayo, que también nos dio una mano para crecer, y a Nacho Inchausti, que además ambos fueron profes míos en el curso de coach de rugby. Y bueno, y todos aquellos que quieran colaborar, este es un proyecto pedagógico donde el rugby es un fin y un medio. Un fin porque aprenden a jugar al rugby, que es algo divino y que está muy bueno, pero también es un medio para muchos contenidos académicos del programa de educación inicial y primaria y para fomentar hábitos y estrategias de convivencia, que es algo fundamental, porque el rugby tiene valores que la verdad que son muy necesarios. El tema de la humildad, de la disciplina, la pasión, la solidaridad. Y bueno, y la verdad que vimos en el rugby un recurso fabuloso para poder hacer un montón de cosas lindas, para poder crecer y que estos chiquilines se lleven en su mochila de la escuela, porque muchos están por egresar ya, que son de sexto año, se puedan llevar un montón de estrategias y herramientas, además del conocimiento del rugby, para poder desarrollar sus vidas. Te voy a pedir vos que lo tengas, porque esto es tuyo, les pertenece a ustedes. Y también, para cerrar, me gustaría que nos cuentes un poquito sobre la capitana del equipo. ¿Por qué capitana? Bueno, la capitana se llama Kelly, es una exalumna que ahora tiene recién cumplidos 15 años. Y bueno, la idea es precisamente que haya una capitana femenina, porque este proyecto también tiene un componente de género. O sea, buscamos que haya muchas niñas participando, ya que no siempre las niñas pueden acceder de igual forma a la práctica del deporte. Queremos empoderar a las niñas y que ellas tengan roles de liderazgo. Consideramos que es algo muy importante en esta sociedad, en estos contextos, pero en todo el Uruguay. Y bueno, necesitamos también formar mujeres líderes, que tomen la palabra en el equipo, que pongan el equipo adelante, que sean referentes para sus pares varones. Y bueno, por eso tenemos Capitanía Femenina. Es un proyecto mixto y bueno, las capitanas son mujeres. Me encanta, qué lindo trabajo el que hacen. La verdad que está buenísimo que los reconozcan de esta manera. Bueno, muchísimas gracias. Y también vamos a mandarle un beso a las otras maestras, que es Karen Preste, Mabel Sosa, de la 230. Y Ángela Durán, de la 308, mi compañera. Tenemos acá la 308, los chicos estaban saludando a todos. Y también Melina, que está entrenando ahí, que es de la 119, con Alan Bertacco, que es nuestro entrenador, que es el que enseña radio. Y yo no. Muchísimas gracias y bien ahí por esta iniciativa tan linda que tienen. Así que los acompañan, ya saben, con este hermoso regalo. Bueno, gracias a ustedes por todo esto. Para los burleses es muy importante el apoyo. Gracias. Y me imagino la motivación que tienen también de verte a vos en la televisión y viendo que haces esto por ellos. Soy casi famoso. Ahora más, ahora más. Muchas gracias. Seguimos con ustedes, chicos. ¡Qué aplausos para el maestro! ¡Ay, a todos los maestros que trabajan de esa manera tan espectacular! ¡Claro que sí! ¿Cuántos maestros tenemos destacados? ¡Sí! Aparte el rugby, que es un deporte que enseña mucho eso, más allá del contacto físico, decir, ¡che, pero cómo se gana la cancha! Pero enseña muchísimos valores, antes y el después. Y son importantes todos los jugadores. Y después, claro, es uno de esos. Cada una de sus posiciones. Yo no sé si no es el único deporte que el ganador, cuando termina el partido, aplauden a los perdedores, o sea, a los que perdieron ese partido. Y se quedan a comer todos juntos el tercer tiempo. Es realmente espectacular. Así que, un deporte muy lindo, por otra parte. ¿Y seguimos con los aplausos? ¡Por supuesto! ¡Gracias! ¡Gracias!